¿Qué es la piel perfecta? Cuando me comentamos de hacer una charla para la piel, es tan extenso que no quería montaros un rollo, quería que sea ameno. Hablaros un poco de lo que consideramos que es una piel perfecta, hablaros de cómo tiene que ser, de lo que podemos hacer, de toda la medicina natural, de toda la cosmética natural que me encanta. Y vamos a empezar con una serie de bloques, y el primero es todo lo que se hacía en la antigüedad. Fijaros, desde el principio vamos a ver todos los productos, las cremas que hacían ya, y veréis al final que voy a terminar con una cosmética ecológica, cómo se cierra el ciclo, y resulta que al final casi llegamos a la misma conclusión de que seguimos utilizando las mismas cosas. Voy a ir rapidito, os voy a ir contando todo, y luego al final lo que queréis preguntar me encantada. Pues empezamos. Estos, he puesto los secretos para una piel perfecta, o cómo cuidarla desde la medicina estética integrativa, a mí me gusta mucho poner caras, gente, pieles, no quiero poner a una, bueno, esa chica es guapísima, pero no quiero poner a una modelo bombón de esta, no quiero poner gente guapa, pero gente de edad y distintas pieles, por eso he puesto todo ese grupo de gente. La búsqueda de la piel perfecta, cuando leéis, está presente en todas las culturas y civilizaciones. Desde la prehistoria se han descubierto cómo tenían ellas preparadas, lo poco que tenían, primero las mujeres, me imagino que algún hombre habría, pero siempre empezábamos las mujeres, cómo hacían sus arcillas, cómo utilizaban las grasas animales, hay incluso unas tablillas que encontraron a las afueras de Oslo, unos arqueólogos, y describían allí con unos dibujitos cómo utilizaban las mujeres la grasa de los renos y lo mezclaban con arcillas y con plantas para adaptarse a la, para hacerse sus cremas. Luego llegan los sumerios, los asirios, empiezan a aprovechar cosas. Llegamos al Antiguo Egipto, en el Antiguo Egipto, que ya veis que tienen un nivel médico tremendo y un nivel cosmético casi semejante, fijaros a lo que hay hoy, ya empiezan a utilizar la leche de burra, de harina, de avena, de almendras, el fango, el azufre. El papilo de Ebers, los papiros de Ebers, mejor dicho, que son del 1500 a.C., son una serie de tratados médicos que se conocen y que hablan ya de todas las cremas y mascarillas, no solo en este caso para el cuidado de la piel, pero para cantidad de temas médicos. Ya hablan de cremas antiarrugas, que utilizaban avestruz, desfoliantes, que utilizaban los excrementos de cocodrilo. En Grecia, Hipócrates, ya como casi haciendo ahí un guiño a la medicina integrativa, habla ya de la relación entre salud y belleza. Y mucho más, él hablaba ya de la importancia del ejercicio físico y de la nutrición y de todo. Y utilizan unos productos que ya tenían en Egipto y en la India. Ellos se los van utilizando. Tanto en Grecia como en Roma, y en Egipto también, las esclavas que tenían, unas cuantas de ellas, estaban dedicadas y formadas solamente para la belleza. Pero no solo para pintar o maquillaje, que ya sabéis que estaba muy desarrollado, no, no. Para hacer sus cremas, mascarillas, depilaciones, de todo. En la India, en el tratado de Ayurdeva, que ya veis que es de 600 a.C., hay recetas medicinales para cremas. Y ya llegas a la China. En la China veis que tienen, desde la cáscara de arroz, tenían el bambú, un montón de plantas, los tés, las semillas de lino, un montón de cosas que ya ellas utilizaban, utilizaban todos los tés, las ceremonias del tés, porque para ellas era muy, muy importante. En Roma, ya, la leche, salvado de trigo, la harina, el arroz, la miel, los huevos, el extracto de limón, todos los extractos de cítricos, de harinas de salvado, de avena, el arroz, la miel. Y eso me hizo mucha gracia. La esposa de Nerón, Popea, crea la primera mascarilla facial, el tectonium que llamaba ella, que era una mezcla de pasta y de leche de burra y que se dejaba toda la noche aplicada y te la quitabas por la mañana. Y a ella la creó. Le debía gustarle, era una mujer que dedicaba mucho tiempo a su físico, debía tener mucho y estaba, y hacía sus cremas. ¿Qué pasa después del Antiguo Egipto? Pues llegamos a la Edad Media y en la Edad Media ya sabéis que por la cultura, sobre todo religiosa, que hay, se deja un poco aparte la cuidados de belleza. Entonces, realmente, utilizan muy pocas cosas, las leches de cabra, la miel y a las señoras. En el Renacimiento empiezan ya a cuidarse y una cosa muy curiosa que leí, que era que había unas mujeres que habían creado una crema antiarrugas que era como un esmaltado, que lo dejaban puesto y duraba meses. Debía ser un horror, porque imaginaros, para quitar eso. En la Inglaterra de la Reina Isabel utilizan cremas de vino, que vamos a ver ya de vino viene el resveratrol, la leche, la orina, la urea, que usitilizamos todo ahora. Ya fijaros, desde que hemos hablado hay arcillas, leches, harinas, hay esfoliantes, hay miel, hay huevos, hay nutrición, la cera de abejas, hay cremas antiarrugas, ya hay un montón de cosas. En el Romanticismo se les ocurre que ni sol ni aire, que tienen que estar así y no salir de casa. No me lo creo, algo se echarían, echarían a lo mejor miel, lácteos, hidratantes. Y ya llegamos al, aquí no lo he puesto, porque ya era demasiado, pero curiosamente en el siglo XVII, no, en el XVI, Catalina de Médicis, que a ella le encantaba la cosmética, ya sabéis que era una mujer además muy seductora y muy ligona, ella ya empieza a fomentar el crear cosméticos. Y de hecho tiene una amiga que ellas fundan un consultorio de cosmética y empiezan a hacer cremas en Francia y en Italia, ya en el siglo XVI. En el siglo XVII y XVIII vienen los ingleses y luego los franceses. Los franceses ya veis que en esa época se maquillaban mucho, se echaban cremas y se lavaban poco. Entonces no son muy representativos, pero sí que leí que en el siglo XVIII en Inglaterra se crean ya las primeras fábricas de cosméticos y como iban tan bien y había demanda, se crea hasta una tasa especial, un impuesto para la gente que los consumía. O sea que había una demanda ya. Ya llegamos al siglo XIX en que los dermatólogos europeos ya empiezan a investigar los primeros peeling de salicílico, de fenol, de resorcina, tricloracéticos. Y también un dato que me resultó muy curioso es que tanto en el siglo XIX y en principios del XX, en todo Centro Europa, quien tiene todas las recetas de cremas son los gitanos. Ellos tienen ahí recopilados de siglos, también pensar que son itinerantes, entonces recopilan toda una serie de cremas y recetas medicinales y de cosmética. Ya llegamos al XX y comienzan a fabricarse industrialmente las cremas. En Zurich comienza la producción del arroz posé, en Basilea, de ya cremas testadas, de cosméticos ya bien hechos. Surge la cosmética científica, ácido retinóico, vitamina C, vitamina E. Fijaros ya que os salvo dos años 50. He puesto la reseña al fondo de Coco Chanel porque una cosa curiosa es que desde el principio de la antigüedad sabéis que se busca la piel blanca, la piel traslúcida, las señoras tenían la piel blanca, era como un signo además de estatus, no de belleza, porque lo que eran campesinas y criadas era la piel oscura, salían al campo, la señora era la piel de porcelana, toda la vida haciendo de todo a las pobres para no estar bronceadas y que no se notase nada, para que vean, viesen un poco el estatus social. Llega Coco Chanel entre el 20 y el 30 y lo cambia todo y te dice que lo chic es estar bronceada y que claro que como no estés bronceada entonces es que no tienes dinero, no tienes un estatus, cambia todo, empezamos a, empezan las mujeres todas a broncearse porque está bien visto. Curiosamente, para acabar con este tema, fijaros toda la vida la gente cuidándose para no tener ni manchas ni arrugas ni una piel de porcelana. Llega Coco Chanel empezamos todo el mundo a broncearse, a tomar el sol, a que es saludable. ¿Qué ocurre después? Tomamos el sol, yo que soy del norte, que íbamos al Mediterráneo corriendo a secar que decía mi abuela y te ponías a tomar el sol vuelta y vuelta sin avisarnos, sin conocimiento ninguno de lo que venía después y es como ya a principios del 21 y a finales del 20 quizá también cuando volvemos al principio porque empezamos a ver que sí que el sol es bueno porque necesitamos la vitamina D pero sí que realmente nos vemos expuestos y es un factor de envejecimiento que no debemos permitirnos en lo que es en la cara para la formación de arrugas y manchas. Sí que es verdad que está unido a todo lo que es el problema de contaminación y ozono pero fijaros desde el principio todas haciendo de todo para tener la piel blanca hasta que llega esta mujer lo cambia todo para a final del siglo XX volver todas a cuidarnos y tener las pieles blancas. ¿Veis? En el 21 es la investigación científica los despigmentantes y el futuro el futuro de la cosmética realmente está en la alimentación en la suplementación y en la cosmética ecológica es la vuelta a la naturaleza es la vuelta a los principios que utilizaban ellos a la miel como hidratante a todas las semillas a los tés ¿qué más os digo? Ahora lo vamos a ir viendo de todas las culturas volvemos a la naturaleza porque como estamos tan contaminados por el aire por lo que comemos por las cremas que nos ponemos que ya veis que tienen parabenos que tienen un montón de contaminación que esto nos lleva a una serie de enfermedades que antes no teníamos que se vuelve a eso entonces el futuro está en eso en cuidarnos por dentro saber que debemos comer para alimentar nuestra piel para evitar las arrugas y las manchas que hay unos alimentos que te ayudan y una suplementación en caso que lo necesitamos y antes de seguir si vamos a hablar de la piel y cómo cuidarla vamos a conocerla es todo no os he puesto ahí un rollo lo más ligero conocer la piel lo importante de la piel la epidermis de arriba a abajo dermis y hipodermis la epidermis es la capa más externa están los queratocitos la capa córnea los melanocitos en la dermis está el colágeno la elastina fibroblastos las glándulas sebáceas las sudoríparas los nervios y en la hipodermis la grasa importante saber las tres capas porque así podemos saber qué cosmética debemos utilizar en la epidermis que es la capa más externa la capa córnea sabéis que a veces cuando no te esfolias no te lavas tenemos como escamación porque hay una renovación continua de células esto que a veces hemos leído de que la piel tiene que respirar es porque hay que esfoliarse porque hay una esfoliación natural de que elimina elimina esos queratocitos y es importante porque la epidermis va a haber una barrera que nos protege de todo lo que es la contaminación del exterior de todo lo que son las agresiones del sol y es importante que esté en pleno que esté perfecta para eso es importante hacernos las esfoliaciones que ya os diré luego como se hacen para que los queratocitos se renueven y esa capa córnea esté íntegra y luego tenemos los melanocitos los melanocitos ya lo sabéis son los que producen melanina son los que nos van a dar el color a la piel en condiciones normales no hay ningún problema cuando nos da el sol se libera la secreción de melanina y tenemos ese tono bronceado y cuando hay alguna alteración tenemos cuando hay un aumento de melanocitos hay acúmulos de melanina que lo vamos a ver luego y salen las manchas y cuando tenemos que funciona funciona demasiado poco tenemos los albinos que es por un déficit de melanina en la dermis que es la más importante es donde tenemos los fibroblastos que son las células y son los que forman colágeno y elastina y donde tenemos los vasos las nervios las glándulas sebáceas la dermis es la más importante antes de seguir cuando a veces leemos que en cosmética llega a la dermis esto llega a la dermis hoy por hoy no es verdad están intentando con moléculas que luego vemos que se llaman nanopéctidos liposomas pequeñitos como transportadores porque consiguen llegar a la unión en el momento en que se consiga llegar a la dermis estamos que esos fibroblastos van a producir el colágeno y la elastina el colágeno ya sabéis que es una proteína que tenemos que es la que nos va a nutrir y a hidratar la piel y a evitar las arrugas y la elastina la que nos da tensión a la piel y por último tenemos la hipodermis que es la grasa subcutánea en medicina estética cuando yo le digo a la gente vamos a ponernos ya lurónico o colágeno tenemos que ir a la dermis ¿por qué? porque tenemos que devolver lo que se pierde en el momento que consigamos que se genere que hay maneras de generarlo evitamos tener que llegar a tratamientos de reposición ¿vale? seguimos la epidermis es una barrera protectora la piel en general una reguladora de temperatura del sistema inmune y un regulador endocrino problema que sabéis que tenemos ahora en España con el sol que hace como nos ponemos tanta fotoprotección para no quemarnos y las manchas hay un problema ahora con la vitamina D porque hay una carencia bastante generalizada entonces dicen que que tomar 10 minutitos al día el sol es importante porque tenemos que generar vitamina D y ahí la piel va a captar los rayos solares y va a intervenir en el sistema endocrino la morfología de la piel que nos vamos a encontrar los poros los surcos y las arrugas y una cosa importantísima que es la importancia del pH que lo sabéis por las cremas por champús por lociones que insisten mucho pensar que el pH nos va a defender de agresiones exteriores nos va a intervenir en la barrera que hay ahí hidrolipídica en la piel que nos va a dar suavidad que nos va a dar hidratación entonces el pH de la piel para una piel sana está en 5 es ligeramente ácido debemos siempre buscar cremas que sean así porque si cogemos unas cremas de un pH más alto de 6 y 7 podemos tener picores de escamación y además estamos haciendo que perdamos esa capacidad de barrera que tiene entonces siempre mirarla cuando compres una crema o cualquier tipo de cosmético mirar el pH entre 5 incluso 4 y medio 4 y medio 5 y medio está bien más de 6 no bueno los tipos de piel la piel normal que poca ninguna imperfección poca gente la tiene una piel perfecta clara suave con buena circulación con buen color la grasa los poros dilatados los puntos negros los brillos las espinillas el acné la seca la tirantez el poco brillo está agrietada está inflamada la mista combina normalmente la grasa ya lo sabéis la zona de la nariz la barbilla el entrecejo grasa y la zona de las patas de gallo del contorno la zona de la boca seca entonces ahí hay que ver que cosméticos tenemos la muchas veces en consulta cuando tenemos que aconsejar que cosméticos que principios activos tienen que utilizar hay que hacer un entre equilibrio entre uno que te quite la grasita pero que no te seque mucho y otro que te quite la tirantez y por último lo que hay cada día más son las pieles sensibles reactivas se llama que están inflamadas tienen irritaciones tienen alergias intolerancias gente que de repente no sabe por qué no aguanta ninguna crema no aguanta el agua les mandas aguas micelares y tienes que ir cambiando la rosacea cada día es más frecuente todo esto yo pienso que es por una contaminación tanto interior como exterior que te va haciendo que esa piel esté totalmente expuesta y no tenga unos sus mecanismos defensivos las barreras que te decimos de la piel no estén bien no estén bien fuertes para impedir que haya esos resultados de inflamación hidratación alergia intolerancia rosacea cada día vemos más y gente que no que no responde a los cosméticos también y que nos cuesta encontrarles una crema hidratante entonces siempre tenemos que ir mirando buscando a qué tiene intolerancia a qué productos tiene para conseguir ayudarles esto es una piel con rosacea arriba varía mucho la típica persona que pasa del frío y calor te pone rosa cambios de temperatura te pones nerviosa te pones rosa hay cremas que también te dan el punto este de la rojez las pieles con acné muy frecuentes en chicas jóvenes pero también muy frecuentes en gente a partir de la menopausia porque hay alteraciones hormonales la piel con acné que es el problema que tiene tienes que darle un principio activo que te quite la grasa pero por otro lado tienes que hidratarlas porque están muy secas entonces ahí utilizamos normalmente compuestos que llevan salicílico glicólico para cerrar los puntos negros para bajar la grasa pero por otro lado tenemos que darles cremas muy nutritivas pero que no les den brillo para que puedan contrarrestar normalmente utilizamos una crema de tratamiento por la noche y una crema hidratante por la mañana en la rosacea lo mismo hay gente que salir de la ducha y están así hay unas mascarillas y unas cremas para cuando te das ese subidón ponértelas y luego tienes una crema de tratamiento por la noche siempre de tratamiento por la noche y luego por la mañana un hidratante la piel seca que es una chiquita así de pelo rubio de una piel así muy suave se ve sobre todo mucho más seca cuando estamos ya en menopausia pero yo siempre les digo a las personas que tienen o que tenemos piel seca para eso hay una serie de suplementaciones que para evitar que te salgan que tengas esa tirantez que son betacaroteno resveratrol hay cantidad de cosas que ya podemos tomar unos meses o vamos alternando para ayudarnos desde dentro y luego ya nuestras pieles luego vamos a hablar de cremas y ya os comento y esa es una piel mixta que veis que tiene brillo en la frente en la zona aquí de la nariz y luego tendrá esto tenso son gente muy joven esta me gusta mucho porque es las características de la piel y las necesidades según la raza bueno hay muchas razas pero puesto en general la caucásica la asiática la africana la mediterránea la más difícil de tratar son las morenas y africanas contra todo lo que pensábamos siempre que una raza negra es fuerte para nada las razas negras son hipersensibles al cosmético se queman fácilmente hacerles un peeling o una limpieza es delicado entonces tenemos que buscarles muy mucho los cosméticos que tienen que utilizar es un ejemplo de como tienen que quitar el exceso de grasa que tienen porque tienen una facilidad para producir grasa mayor que las demás y son personas que recomendamos que se esfolien mucho con productos no agresivos pero por otro lado que tomen mucha vitamina E que tomen muchos nutritivos para aloe vera les mandamos mucho también para que tengan una hidratación y se equilibre la caucásica pues las blanquitas a mí me llama mucho atención siempre todas las las mujeres eslavas las escandinavas las rusas con esas temperaturas tan frías con esa exposición con esa falta de sol pero sin embargo si se hidratan bien y se cuidan luego tienen una facilidad de tener una piel preciosa pero tienen que hidratarse muchísimo la voy a dejar la asiática para el final las mediterráneas pues tenemos una exposición al sol tenemos que utilizar mucha fotoprotección y tratamientos para evitar las manchas por la noche y la asiática que ya veis que las asiáticas nos dan mil vueltas en esto llevan cuidándose miles de años y para ellas es un ritual cuidar su piel y su higiene las asiáticas se ha visto que como tienen una dermis mucho más gorda que nosotras por eso cuando vemos tanto a coreanas japonesas como a chinas tardan más en tener arrugas que nosotras no solamente es por una de predisposición genética es también una alimentación son grandes consumidoras de soja son grandes consumidoras de cáscara de arroz que son todo tanto la soja la cáscara de arroz las mieles utilizan bambú utilizan un montón de hierbas de los tés que más es que luego os pongo todas montones de cosas de productos que las están ya desde pequeñitas las están hidratando y nutriendo y sobre todo es la alimentación que las protege por eso es muy difícil verlas arrugadas las vemos ya muy mayores es genética pero es también una cuestión cultural y de cuidados vale bueno vamos a ver el punto de la ciencia genómica de los signos de envejecimiento ¿por qué envejecemos? las células envejecen porque hay un acortamiento de los telómeros que ahora os digo lo que es y unos daños en su ADN que le llevan a una menor eficacia en la reparación de las células ¿qué son los telómeros? los telómeros que supuestamente un dibujo son los extremos de los cromosomas son como una capucha que tienen ahí y que lo protegen protegen al cromosoma y protegen el ADN ¿qué ocurre? las células se van dividiendo y con todos los radicales libres todos los factores que nos afectan a la piel hacen que las células se repliquen con lo cual el telómero se va haciendo cada vez más corto y eso ese telómero que se va haciendo más corto es lo que nos va a producir el envejecimiento es lo que va a hacer que esa célula vaya teniendo cada vez menos actividad y envejece la longitud del telómero es vital para cada uno y varían cada uno por sus condiciones por su genética y por las condiciones a las que se ha puesto los telómeros cortos que ya os digo que se relacionan con el envejecimiento también se ha visto que están relacionados con enfermedades como el cáncer cardiovasculares degenerativas diabetes normal va ahí el ADN va la información genética y nos influye en todo las ciencias genómicas y por aquí va todo son los análisis genéticos que habéis oído que hay cada día más para muchas cosas para ver la predisposición de familias al cáncer a enfermedades degenerativas a cantidad de enfermedades cardiovasculares también y son análisis genéticos que estudian el envejecimiento de la piel y han aislado 31 genes que nos hablan de las características de la piel está la farmacocosmética y la cosmética genómica ¿por qué? cuando hacemos estos test en el caso de la piel lo que hacemos es o una prueba de sangre o una prueba de saliva eso se manda al laboratorio y nos hacen ahí un cómputo de los genes ya os digo que hay como 31 y nos van a decir qué hidratación existe cómo estamos en la producción de melanina qué facilidad hay para producir manchas para producir flacidez nos habla en conjunto de todo eso esto normalmente lo reservamos a personas que tienen problemas por encontrar una crema para no hacerles una analítica de estas y que tienen problemas de intolerancia así que no les sienta nada bien pero esto es el futuro el futuro es que cojamos hagamos un estudio y digamos hay que prevenir esto, esto, esto vamos a poner estos principios activos para la flacidez para la hidratación para que no tengas manchas y cada uno vamos a tener una crema y el futuro no es tener un montón de cremas como cuando ves que tienes que si los ceros el contorno no, no es tener una crema por la mañana una crema por la noche con todos los ingredientes todos los principios activos que necesitemos cada uno y ya está los tipos de edad una es la edad cronológica que es la que tenemos en el DNI otra es la edad biológica que es la que nos interesa que es el envejecimiento real de la persona es cuando tú ves a una persona que está fantástica porque genéticamente hay un grupo pero otras son gente que se cuida que ha aprendido a comer que ha aprendido cómo se tiene que cuidar que vive y disfruta que hace ejercicio eso va restando años tiene una edad biológica a lo mejor 10 años o más que la del DNI y la edad celular es la edad que nos dicen los telómeros la que esa célula está o joven o vieja y ahí podemos influir cómo se deteriora la piel con lo radical y formas radicales libres que ya sabéis que actúan y producen una oxigenación en las células el sol lo conocemos todos la mala alimentación a veces no es que comamos hay gente que come sano pero que no sabe realmente lo que necesita para comer lo que necesita su piel en este caso los tóxicos el alcohol y el tabaco la contaminación la contaminación no solamente del sol es que está en el agua está en la comida está en las cremas el estrés el estrés es muy importante una cosa es el estrés este de que no llego tienes una temporada mala que estás a tope y lo que te hace es como te digo yo espabilarte el malo es el estrés crónico ese que es continuo porque ese hace que haya una hormona que es el cortisol que se genera y va a producir daños celulares que nos van a dañar la piel y nos van a dañar más cosas van a dar problemas hormonales y el punto de los medicamentos gente que está con antibióticos con corticoides la quimioterapia siempre hablamos de la medicina estética onqueológica porque la gente que ha tenido que pasar una quimio una radioterapia lo ha superado pero realmente es tal el chute de medicamentos tan fuertes que tienes la piel que necesita ayuda entonces los tratamientos que se hacen una persona después de una enfermedad crónica los corticoides son terribles o antibióticos el estudio que le hacemos a la piel es diferente ¿por qué? porque esa persona hay que ayudarla a nutrirla desde dentro y por fuera a hidratarla y los principios activos que usamos son distintos afortunadamente ahora contamos con tantas cosas que es factible recuperarse rápidamente los parámetros los parámetros de envejecimientos medidos por la ONS la genética dicen que es un 60 pero yo cada día creo más en el estilo de vida en los factores culturales sistema sanitario que tú puedas estar atendido y los factores culturales de ver la vida a veces en gente de las generaciones de 70 bueno 70 hay gente que se mueve pero yo a veces veo a mi madre o a sus amigas que no saben divertirse no las han enseñado y entonces tan importante es para una piel el reírse el divertirse el salir por ahí que el estar con una crema entonces en los factores culturales es importante porque tenemos que saber cómo envejecer y cuando hablamos de envejecer es cuidarnos y encontrarnos bien ¿vale? mirar si no es de envejecimiento me gusta la mano jovencita como se nos van como se nos van ya ahí arrugando perdiendo ya densidad y se produce una deshidratación por factores externos el exceso de sol los medicamentos siempre es lo mismo ves una cosmética adecuada a veces muy agresiva que lo que hace es que te produce que la piel se te quede como ves gente que enseguida le pones una crema y la chupa o que tiene como la piel como tensa porque a veces utilizan productos demasiado agresivos no los necesitan una mala alimentación siempre que no es que se coma mal es la forma de comer ¿vale? eso disminuye los glicos aminoglicanos que son los que están ahí en la en la barrera de la piel controlando la humedad que están disminuidos en su actividad todo eso afecta la hidratación las manchas las manchas es lo más consultado en una consulta de medicina estética cada día hay más ¿por qué? porque lo que os contaba antes toda la piel tiene memoria toda mi generación y alguna anterior yo soy de los años 60 íbamos como locos vamos a tomar al sol y vuelta y vuelta todo eso queda queda ahí metido hay una memoria que la piel la recuerda y entonces hay personas que no pero a ver quién no tiene manchas ¿por qué? porque en un momento dado hemos estimulado la producción de melanina la melanina es el pigmento natural que da color a nuestra piel y nos protege de las relaciones solares pero en un momento dado por un exceso la hemos puesto en marcha y hemos creado manchas el déficit como lo que os dije antes si no hay mucha producción de melanina está el albinismo y cuando hay mucha se producen las manchas el origen es multifactorial la herencia pero bueno el sol hay gente que tiene tendencia a tener manchas pero sí que es verdad que si te cuidas y te proteges no tienes las manchas yo siempre cuento que yo veo a mi madre y me veo que soy igual que ella mi madre tenía una avariz detrás de la en la corva una avariz grande que se tuvo que operar yo empecé a tener esa avariz ahí ¿qué pasa? ya me la quité no tuve esa avariz si yo llego a seguir igual acabaría teniendo la avariz de ella pero como me pude cuidar porque ahora afortunadamente hay medios para tratar estas cosas no llega a tener avarices entonces los factores más que la herencia para mí hay una predisposición pero está en todos los demás el sol los factores hormonales la edad los medicamentos fotosensibles la modificación posinflamatoria hay un tema también en la piel que las que estamos en menopausia lo notas mucho y no es tontería es la deshidratación las manchas y las arrugas tienes más tendencia pero es una cosa que tú tienes que cambiar un poco la forma os vuelvo siempre a lo mismo es la alimentación una suplementación y el tipo de cosmética y entonces lo controlas veis manchas las manchas os he puesto los tipos de manchas las eferides o pecas que hay gente que viene a la consulta y digo pero si las pequitas quedan bien se las quieren quitar las pecas no se pueden quitar los nevus o lunares que depende algunos los quitamos otros no sí que es verdad que cuando tienes con un lunar de nacimiento hay que vigilarlo porque ya veis lo que dicen muchos dermatólogos que se dedican a todo el tema de melanomas que hay muchos lunares que tienen como patas hay que dejarlos porque pueden ir creciendo y hacerse mejor quitarlo sabéis que los lunares simplemente inspeccionando que no nos crezcan que no cambien de color y que no se nos cambie lo que es la forma que nos salgan así como puntitas irregulares en eso tenéis que consultarlo si no no dan problemas el vitíligo que es la chiquita que está abajo que es una modelo que es ahora muy famosa y que a mí me parece fenomenal que gente que antes se escondía bueno pues ahora que vean que no pasa nada es una enfermedad muy desagradable porque a ver no es nada estética pero bueno hay que acostumbrarse en el vitíligo hay también una suplementación especial los laboratorios trabajan mucho en una serie de medicación que tú puedes hacer para reforzarlo y los melasmas que es la chica de arriba los melasmas están muy relacionados con las hormonas son típicos después del embarazo en menopausia después de haber hecho un tratamiento a lo mejor de corticoides un tratamiento fuerte y resulta que has tomado el sol no te has dado cuenta y te has manchado la foto de al lado tiene trampa porque llegar a eso lleva muchos tratamientos de despigmentación porque tiene mucho pero os hablo a lo mejor de un año que vas cambiándole un poco la suplementación vas limpiando las arrugas quitándolas y sobre todo vas haciendo que no salga y ya un melanoma que el melanoma ya es un tumor hay lesiones precancerígenas lo que os dije de las verruguitas de lunares que hay que mirar y las manos los léntigos que son no es lo mismo una félide o peca que un léntigo simple o solar que es lo que nos salen por envejecimiento o por el sol esto en cómo diagnosticamos la piel hay muchos análisis de piel pero a mí este lo llevamos usando hace años a mí me gusta mucho es muy sencillo y nos da un montón de información se llama Luz de Wood por su descubridor fijaros que era un señor en los años que no que os digo a principios de 1900 se puso a estudiar y ya a pensar cómo la luz ultravioleta si nos poníamos en la oscuridad podía podía darnos estos esta información la luz de Wood cuando la hacemos que es esa lamparita de ahí es una luz ultravioleta de muy poca intensidad apagamos todo no se apoya en la cara se pone así un poquito arriba y fijaros vemos todos esos colores ¿qué nos dicen los colores? pues vemos colores blancos vemos colores púrpura hay otros rosas hay otros naranjas nos va diciendo lo que es la grasa si hay una deshidratación incluso nos informa también yo eso no lo veo mucho pero sí que nos informa si hay algún tipo de infección bacteriana algún problema de hongos todo eso hay una lista de colores que te va a ayudar a informar a informar y a diagnosticar nosotras por ejemplo lo utilizamos mucho para manchas porque nos da mucha información veis la chica ahí en azul como tiene aquí la grasita y como se le ve oscuro porque ahí tiene sus manchas y lo blanco es falta de hidratación luego ya os digo hay colores naranjas hay de según la patología la de rugas con la edad del metabolismo celular que hemos dicho por el envejecimiento se va haciendo más lento la célula se va haciendo más pequeñita la producción de colágeno elastina y alurónico dismiuye en calidad y cantidad el tejido se atrofia se produce una depresión y aparece la arruga el origen el proceso natural de envejecimiento y lo de siempre el tabaco la falta de descanso la hipertonicidad esto es importante hay gente que gesticula un montón porque es así a veces me dicen es que no me dura nada le haces un relleno y digo chica pero tú eres así no vas a estar ahí como una momia sin poder reírte ni nada pero se ve mucho hay gente sobre todo en las patas de gallo y eso que tiene hipertonicidad y es más frecuente que tengan arrugas esa foto me gusta porque veis una ya con una edad de unos 70 y en cambio en el otro lado sería unos 50 no pongo gente más joven falta de higiene las causas los radicales libres los cambios hormonales la mala alimentación un adelgazamiento brusco eso también tenemos una lucha continua con gente a partir de los 50 no bajéis de peso de golpe esto que hablamos que siempre se decía que había que elegir a partir de una edad de cara o culo es verdad no puedes adelgazar bruscamente hay que ir despacio a veces a gente que estamos en menopase les comentamos vale más estar más redondita con la cara chupada no vas a estar rellenándote continuamente ¿cómo se produce? se altera la matriz dérmica de sostén de la pie donde está la elastina que está todo en la dermis el colágeno el hialurónico que son los que en su déficit producen las arrugas y aquí la elastina que es la encargada de sostener la piel que se va desorganizando pierde fuerza las fibras de colágeno se debilita el tejido conectivo y las capas musculares disminuyen las proteínas y aparece el descolgamiento hemos puesto un abdomen puede ser una cara la flacidez a veces viene gente a pues eso que me empiezo que estoy muy delgada que se me cae todo una lucha continua con ellas es la comida si no toman proteínas me da igual que sean vegetales no tienen soporte entonces les digo porque no puedo estar metiéndote relleno continuamente ayúdanos a tener tú unas proteínas come de otra manera ves que vuelvo siempre a lo mismo y estos son los top 10 los imprescindibles para mí para la piel los alfa hidrosiácidos son y es lo que tenéis que ver siempre ahora os iré contando que he puesto al final que tenemos que buscar en una crema y me preguntáis lo que queráis los alfa hidrosiácidos que visteis que ya a principios del siglo XX ya estaban trabajando con ellos son el glicólico el salicílico el láctico mandélico pirúvico que más hay como 20 tipos de hidrosiácidos son fantásticos están el glicólico sale de la caña de azúcar el salicílico el láctico de la leche todos estos alfa hidrosiácidos que es lo que nos ayudan nos ayudan a limpiar la piel a tensarla a hacer una esfoliación natural y por eso muchos que utilizamos las cremas veréis que lo que es glicólico y salicílico son la base en los tratamientos de acné y de piel grasa porque es lo que nos van a hacer es una esfoliación muy pequeñita y lo que va a hacer es una limpieza el láctico es hidratante el pirúvico tiene un efecto tensor efecto lifting el pirúvico sale de la uva son todo naturales de plantas y de alimentos los antioxidantes que más nos gustan el té verde que ya sabéis que lo utilizan en todas las asiáticas que para mí son el sumum de la perfección en la piel esas pieles tan bonitas tan limpias pues ellas se utilizan el té verde lo utilizan en mascarillas lo beben el resveratrol sale del vino se descubrió hace 20 años se puede tomar en pastillas pero también lo utilizamos en mascarillas que más tenemos aparte del té verde tenemos la soja el té verde el resveratrol la vitamina bueno ahora hablo de ella esos son los más importantes los retinoides la vitamina el ácido retinoico es de los primeros por no decir el primero tratamiento antiarrugas que se conoce se empezó con una concentración muy pequeñita el 0,025 y pudimos ver que podíamos ir subiendo hasta el 1 y al 2 el retinoico ahora os hago como un plano el retinoico debemos usarlo todos en invierno cuando llega el sol no porque te irrita la piel ¿por qué? porque te produce una renovación de la piel se debe utilizar por la noche a lo largo de todas las cremas ponerte nuestro retinoico por la noche que es la vitamina A el ácido ascórbico es la vitamina C para mi el sumo es el retinoide la vitamina C y el hialurónico eso nos va a dar nos va a ayudar a tener una piel perfecta el colágeno y el hialurónico que nos van a hidratar sabéis que el colágeno te rellena te hidrata y el hialurónico aparte tiene una capacidad tan grande de coger agua que hace que tengas un aspecto como de relleno en las arrugas los está mal puesto los péptidos los péptidos están compuestos de aminoácidos son unas moléculas ¿por qué digo esto? porque los péptidos que son glicina prolina hidrosiprolina son componentes del colágeno entonces los proteoglicanos son unos elementos imprescindibles para la hidratación son los que utilizamos en las ampollitas que muchos conoceréis de varias marcas comerciales que son hidratantes que llevan vitamina C el factor de crecimiento epidérmico lo descubrió en los cubanos hace años y lo que nos consigue es que nos ayuda lo que es a regenerar la piel a cuando hay cicatrices cuando hay que una piel de estas muy agresiva o una piel muy atópica es un regenerador natural y la fotoprotección todos sabemos que tenemos que protegernos invierno y verano y con 50 no con 15 ni con 30 porque tal como estamos expuestos al sol 15 es muy poquito ¿vale? volvemos ya a lo que es el futuro la cosmética ecológica lo que os decía cuando hablábamos de cómo se cuidaban en la antigüedad cómo volvemos a utilizar los componentes naturales cómo utilizamos el sauce cómo utilizamos las hojas de abedul el bambú que utilizan las asiáticas cómo utilizamos la miel las cerámidas de las abejas todas las el té verde todos los elementos que la naturaleza nos da no están contaminadas y nos van a aportar la nutrición y hidratación que necesitamos ¿qué me quedaría aquí? el retinoico por la noche el ascórbico por la mañana o sea vitamina C por la mañana que da luz que además la vitamina C es anti manchas y de cuando en cuando un hialurónico para zonas de contornos de ojos que te hidrata de la zona de la boca los péptidos ocasionalmente y fotoprotección siempre pero van casi todas las cremas o sea que realmente no tenemos que poner tantas cosas y los alfa hidrosiácidos son para tratamientos ya concretos de grasa de un envejecimiento grande vuelvo a repetir los principios activos el colágeno y hialurónico que son hidratantes la vitamina C que es una maravilla ilumina es anti manchas es anti oxidante la vitamina A el retinoico es el primer anti arruga si sigue todavía ¿por qué? porque nos puso una esfulación muy suave de las pequeñas arrugas y realmente si lo utilizamos vamos a evitar que no salga la vitamina E importante para nutrirnos sobre todo en menopausia cuando hay un tripo de sequedad en la piel resveratrol que os dije que venía del vino y de las uvas el resveratrol es un antioxidante y influye en el envejecimiento los liposomas y nanosomas son unas moléculas pequeñitas porque cuando os comentaba antes la importancia de poder llevar todos estos principios activos a la dermis que es donde está la producción de colágeno y alurónico si consiguen llegar esos activos vamos a estar ya alimentando las células nosotros con cosmética no va a hacer falta ya si te sale una arruga la rellenamos pero antes de que salga vamos a poder evitarlo los enzimas las algas las algas son una maravilla las usan todas las orientales en mascarilla en la comida como infusiones te dan tantos vitaminas tantos minerales es el mar los oligoelementos es un antioxidante que tenemos que empezar a utilizar si no hemos empezado pues a meter algo en las ensaladas y luego utilizar alguna mascarilla péstidos mal escrito perdonadme que es con P proteoglicanos que es lo que os digo que es para son las ampollas flash cuando hace falta una hidratación hay de muchos tipos a mi me gusta mucho es algo que tenéis que tener siempre para algo especial no solamente el efecto flash sino por ejemplo una temporada que venís de la playa o vais de la nieve o que estamos muy deshidratadas cogéis una ampollita y muchas marcas que tengan vitamina C y que tengan los péstidos que ya os digo son los generadores de colágeno una ampollada para dos o tres veces la ponéis de base puede ser por la mañana o por la noche antes de una crema hidratante fatores de crecimiento el té verde el ginkgo biloba es un antioxidante maravilloso el coenzima Q es un buen antioxidante también los alfa hidrosiácidos silicio y demay voy rápido porque me habéis avisado silicio y demay que estos son efecto lifting todas las personas que necesitamos empezar a prevenir la flacidez tenemos que utilizar cremas con silicio y demay los glicosaminoglicanos son los que intervenían si os acordáis en la deshidratación entonces van a venir en cremas que necesitamos humedad y las ceramidas son como la vitamina D la cera de las abejas toda la miel una hidratación y aquí ya llego rápido para centrarme en esto vale y como elegimos una crema a que edad debemos empezar a usarlas yo pienso que una crema debemos empezar desde que ya una persona se lava la cara se usa una hidratante o con fotoprotección que seamos pequeños normalmente las chiquitas que vienen o los chiquitos que vienen por ejemplo a tratamientos de acné que te vienen a lo mejor con 12 o 13 años no usan cremas tienes que explicarles que tienen que hidratarse y luego usar su crema de tratamiento por la noche pero que tienen que protegerse ¿funcionan las cremas anti edad? realmente sí porque si nosotras utilizamos nosotros una crema anti edad una crema de tratamiento por la noche con un principio activo como es el ratinoico el resveratrol un ácido hialurónico estamos previniendo en la edad de la célula estamos ayudando a que esa piel envejezca mucho más lento normalmente hablamos de una crema hidratante por la mañana y de una crema de tratamiento por la noche no hace falta más en la crema hidratante de la mañana que nos gusta recomendaros la vitamina C porque da una luz espectacular porque previene de manchas tenemos que utilizar fotoprotección hay gente que no le gusta usar muchas cremas normalmente las cremas llevan ya fotoprotección si no lo que hacéis es poner la base de fotoprotección y la crema vale da igual antes que después lo que prefiráis cosmética preventiva y curativa ¿realmente hay una cosmética preventiva? claro que la hay lo que estamos hablando si evitamos las manchas las arrugas estamos evitando la deshidratación el envejecimiento y hay una curativa claro que hay curativa curas el acné quitas las arrugas quitas un montón de lesiones de la piel y tenemos una serie de principios activos fijaros cuántos había que están actuando en ello serum, lociones, gel emulsión, bálsamos ¿para qué sirven? los serum son concentrados de un principio activo un poquito más concentrado que en crema se utilizan mucho en el contorno de ojos que necesitamos ayudarlo más para evitar las patas de gallo y en el contorno de las arruguitas de la boca las lociones y los geles las emulsiones son las cremas las lociones son los tónicos que la gente que tiene una piel grasa viene muy bien que selle con tónico y los bálsamos son reparadores ahora hay bálsamos muy buenos voy a hablar de marcas da igual en la Roche-Posay y en Aven que tienen unos bálsamos que son para cuando tienes esa piel como muy tensa que hasta te pica o notas que necesita algo más hay unos bálsamos que te van a dar no son muy untuosas pero te dan justo el aporte para lograr el equilibrio para seguir luego con tus cremas ¿existe una crema de noche o podemos emplear la misma por la mañana? no distinta a la noche que de la mañana os repito fotoprotección y una crema que te dé luz y que te mime que puede ser de vitamina C de hialurónico de colágeno una buena hidratante y la noche una de tratamiento siempre el retinoico para prevenir a veces alternamos el retinoico la gente a lo mejor que tenga una piel más gordita o con poro muy abierto ponemos alfa hidroxiácido combinamos nunca combinamos varias cremas en la misma noche a lo mejor alternamos decimos dos días a la semana una crema otro es la otra hay que cambiar de crema cada cierto tiempo para que la piel nos acostumbre eso no está demostrado pero yo creo por eso mismo que os digo de alternar principios activos que también es bueno a lo mejor decir oye voy a utilizar ahora retinoico luego voy a utilizar resveratrol y voy combinando y voy dándole a la piel distintos principios puede penetrar un cosmético en la dermis y regenerarla hoy por hoy no está muy cerquita por eso los médicos de estética todavía rellenamos porque ahí no consigue entrar el hialurónico todavía pero queda poquito ¿qué activos son los más efectivos? repito los retinoicos retinoico lo tenéis que incorporar los que no lo tengáis siempre pero solamente hasta el verano porque os puede irritar es un tratamiento de noche la vitamina C que es anti manchas puede ser de noche o de mañana pero como acostumbramos a recomendar el retinoico por la noche la vitamina C por la mañana los hidratantes el colágeno el hialurónico todo lo que son se me olvidaba antes la gente que tenemos por eso hay que alternar la gente que tenemos tendencia a la flacidez de mai y silicio esos son unos tratamientos que incluso cuando hacemos medicina estética los inyectamos pues hay que empezar en una crema a ponérselo veis que había ahí como 10-12 activos que son buenos todos lo único es un poco escoger el que necesita cada persona las cremas antioxidantes son las más eficaces para retresar el envejecimiento de la piel pues claro porque estamos evitando que eso vaya más que la célula envejezca ¿cosmocéutico o cosmético tradicional? yo cada día tiro más al cosmocéutico el que nosotros vamos a elaborar a la carta para esta persona al cosmético natural ¿por qué el cosmético tradicional? porque el cosmético tradicional aunque está testado y en teoría está controlado sabéis que tiene conservantes parabenos es verdad que huele bien que tiene una textura pero hay que intentar lo mismo que vamos aprendiendo a comer bien a que la cosmética en nuestras cremas sea algo natural y no tenga ni parabenos ni conservantes ni nada de eso el cosmocéutico es lo que os hablaba antes que va a ser el futuro el hacer un cosmético el que tú necesites con los test de análisis de la piel ahora normalmente cuando vemos a gente ya como entre la luz de bus y demás ya vemos los principios activos que necesita y ya está ¿qué tipo de fotoprotectores se le ha adecuado? 50 más siempre y en invierno y en verano ya veis como está toda la capa de ozono y demás y estamos expuestas yo ya sé que en invierno no te apetece pero tenemos que cogerlo en nuestra rutina yo ya os digo que soy del norte cuanto más me he quemado es cuando hay un día de bruma porque te relajas y te quemas ¿vale? ¿qué futuro nos espera? hablo de medicina anti-aging pero realmente es pro-aging es la palabra es ir a prevenir el envejecimiento la búsqueda de la eterna juventud lleva descubrimientos tenemos que saber estamos en medicina integrativa esto es un todo entonces hay una relación íntima entre el cerebro que ya lo sabemos la piel las emociones y la ansiedad el cerebro y la piel siempre comento a las personas cuando hablan de esto de que tienes ansiedad tienes algún problema porque eso te afecta todas lo sabemos lo observamos ¿por qué? porque se forman ya cuando el feto y el embrión empiezan a formarse van unidas al principio luego se separan hay una unión íntima entre el cerebro y la piel por eso cuando estás angustiada cuando tienes algún problema alguna ansiedad se refleja en la piel hay una enterantez hay un acné hay un problema la relación íntima entre el intestino la piel y el síndrome de la membrana permeable aquí se ve mucho de esto porque es una base para todas las enfermedades que ven la relación que hay en el intestino que a veces cuando esa membrana está permeable y pueden pasar toxinas puede haber cantidad de alimentos intolerantes que pueden afectarnos al intestino eso digamos que da lugar a que todo eso se distribuya salen de ese intestino se distribuyen por el organismo y ¿qué va a ocurrir con eso? vamos a tener alergias e intolerancias entonces una pregunta cuando viene la gente a la consulta les intentamos hacer si hacemos una una historia clínica empezamos ¿cómo comes? tienes estreñimiento ¿cuánto vas al baño? me dicen pero si yo vengo a quitarme una mancha y les tienes que explicar que te vamos a quitar la mancha o la arruga pero queremos que te cuides eso una vez que digamos que eso está bien que tú tienes el interior cuidado va todo porque está todo relacionado los nuevos tratamientos que hay en oncoestética la recuperación de la imagen perdida después de pasar un trago así de tener unas medicaciones tan agresivas no pueden tener los mismos principios activos porque la piel está muy sensible tenemos que ir con mucho cuidado y van recuperándose vamos regenerando las mucosas vamos devolviendo un poco la luz vamos dando consistencia a la piel pero tenemos que ir poco a poco la alimentación va a ser la alimentación antiagin que ya lo sabéis es la base una buena alimentación cuando digo buena escogiendo las frutas la verdura lo que no nos produce intolerancia lo que nos da energía gente que no toma proteínas resulta que no tiene ningún tipo de soporte en la piel porque no quiere tomar nada de carne ni pescado pero toma proteínas vegetales o sea que podemos nutrirnos bien y una suplementación anti envejecimiento que cada día vemos que es más necesaria o estamos hablando de los ácidos grasos los omegas que muchos ya conoceréis todo lo que es la suplementación anti envejecimiento que no me quiero alargar todo eso tomándolo a gente con acné me viene a veces a chiquitos les digo venga tomaros aceite de borraja tomaros equinacea tomaros depurativos depurativos drenantes utilizamos a veces también cuando la gente se me había olvidado cuando la gente está después de un tratamiento así fuerte con corticoides antibióticos me da igual hay unos detoxificantes unos depurativos que te van a limpiar el hígado intestino todo el sistema digestivo por lo que os comenté algo hacemos una limpia y luego empezamos a tratar la piel es verdad que cuando lo hacemos pasa a veces a veces necesitan ayuda con principios de homeopatía tenemos que dar una suplementación que en el caso de que cuando hay acné o grasa sale esa grasa pero eso es bueno porque lo estamos echando lo estamos limpiando vale la cosmética ecológica que vuelvo a deciros que es la vuelta a la naturaleza vuelta a lo de siempre a productos que son de hierbas que están controlados de las abejas a mí es que me encantan las mieles los lácteos todo lo que son el bambú todo este tipo de la salvia todo y montones todo eso nos va a ayudar a que tengamos a que preparemos esa piel y no son muchas cosas o sea un tratamiento por la noche y otro por la mañana y puntualmente uno de uno de un poco más fuerte si tenemos algún problema veis que os digo que no hay edad sino pieles y no hay mejor tratamiento cosmético que disfrutar aceptarnos cuidarnos y no agobiarnos porque cumplimos años porque estamos en una sociedad que bueno con suerte vamos a vivir muchos años pues hay que disfrutarlo ya ves que dicen que los 50 son los 30 los 70 los 50 eso da igual es encontrarnos bien y cuidarnos y esta última que he puesto bueno podría haber puesto gente anónima pero es gente mayor que para mí es gente vital esta señora Sharon Stone tiene 60 años hace 5 los laboratorios Galderma que son de hialurónico tuvieron la feliz idea porque veis que todos en cosmética te ponen una chiquita de 20-30 años que no tiene ningún que se va a poner de poner a esta mujer como referente de tratamientos porque era una mujer vital guapa con sus arrugas pero que no no era un prototipo de mujer máscara cuidada vale es don Asuter la que tiene 80 años y me parece que está estupendo esta pareja que ya está operadísima vale pero a mí me encanta la vitalidad que transmite le hago el de Han el de Getwitch y su señora que son maravillosos con casi 80 años Richard Gert que lo vi el otro día y está más mayor que ahí pero da igual y da igual se lo perdonamos y Jane Fonda y Lily Tonling que hacen una serie en la tele que muy divertida de señoras de señoras que no renuncian digo señoras pero señores igual que no renuncian a nada que se divierten que están guapas es verdad que Jane Fonda está operada también te puedes operar pero que disfrutan de todo que se cuidan que dices tú que hace esta señora con 80 años con esa vitalidad lo que le va a pasar a esta que son fantásticas pues ya está espero que que os haya gustado y un muy rápido porque me enrollo mucho o sea que ahora estoy a a vuestra disposición de lo que me queráis preguntar ¿alguna duda? ¿alguna cosa? dime ¿el micro? sí gracias gracias buenas tardes con respecto a la fotoprotección mi duda viene con el hecho de que parece ser que los protectores sí sí que frenan un tipo de rayos ultravioletas pero no otros y sin embargo los que frenan son los que necesitamos para sintetizar la vitamina D y los que verdaderamente son dañinos no los frenan entonces ¿qué ganamos y qué perdemos haciendo esto? normalmente nosotras aconsejamos una fotoprotección para los rayos los A y luego también por ejemplo de cara al verano dos meses sí dos meses no hace falta más dos o tres meses recomendamos tomar vía oral lo que es betacaroteno lo que es vitamina E lo que es flavonoides todo eso para evitar todos los efectos de los fotoprotectores porque como tú bien dices realmente unos entran y realmente los A son los que nos hacen daño pero también vienen los B y están los filtros químicos y están los físicos hay muchas cosas entonces a veces nos quedamos cortos lo ideal es que hagamos un fotoprotección a mi modo de ver una fotoprotección de 50 ya te digo de base todo el año y luego si te vas a la nieve o si te haces un viaje o tres meses antes del verano siempre decimos de mayo a junio así junio a julio tomarte unas pastillas que venden de betacaroteno ya os digo flavonoides funcionan evitan manchas evitan vitíligo te tomas una pastilla te pones morena antes tienes la piel hidratada y además contrarrestas un poco el efecto de que se queda corto de los rayos solares y luego aparte lo que comentábamos hay una carencia de vitamina B porque la gente tanto echarnos no nos da el sol entonces hay que tomar el sol es el equilibrio siempre tenemos que protegernos más que nada para evitar las manchas para mí y la agresión y fíjate yo aparte de la fotoprotección insistimos mucho en las pastillas que son de muchas marcas y ah perdón perdona y que las pones ahora en mayo empiezas ahora te tomas uno al día y ya verás como notas la piel muchas gracias nada alguien más tú cuéntale buenas tardes tendría una pregunta sobre la corriente galvánica decía antes que los principios activos no pasan hasta la dermis se llama pero la corriente galvánica no hace que pasen los principios activos están en el límite te comentan muchas veces que pueden llegar a la dermis están ahí en el límite no entran del todo entrarán y con los principios lo conseguirán pero hoy en día quedan en la barrera epidermis-dermis que ya es bastante porque antes no podías pasar de la epidermis por eso antes se me ha olvidado ahora os lo digo en lo que es los tratamientos para la epidermis que tenemos que hacer una asfoliación y una hidratación otra cosa que se me ha olvidado como iba tan rápido la limpieza de la piel no debe ser excesiva una piel grasa sí que se debe limpiar por la mañana y por la noche pero una piel normal y seca solamente por la noche ¿por qué? porque nos estamos quitando protección de la piel entonces no debemos ser exhaustivos ahí ¿y qué utilizamos para limpiar? las micelares algún jabón suave la gente que le guste la leche limpiadora y luego una crema de tratamiento yo por ejemplo lo que os hablaba antes de aparatología que usamos menos pero sí que es verdad que tenemos corrientes usamos con ultrasonidos si ponemos principios activos para intentar que penetren porque siempre decimos bueno pues si algo entra mejor científicamente han dicho que tú sabes que hay un montón de pruebas que tienen que hacer que no consiguen llegar a la dermis pero están cerca ¿vale? ¿qué más? os he liado mucho os he aburrido porque estáis ahí muy callados ¿alguna duda? sí para por ejemplo una piel que tiene pues un sarpullido o que ha tenido una pues pues se ha expuesto eczemas sí, eczemas o que se ha expuesto demasiado al sol ¿qué tenemos que aplicar? mira las pieles yo soy atópica las pieles atópicas son terribles porque de repente te reaccionan luego estás bien una temporada y tienes que cambiar tienes que utilizar una serie de cremas que tengan aguas termales muy suavecitas cremas de cosmética ecológica que no tengan ningún tipo de extra de parabenos ni nada tienes que hidratarte mucho sobre todo por la noche porque por la mañana es verdad que tú una atópica te pones una crema de estas hidratantes y estás muy molesta porque son muy grasas entonces tú por la mañana tú debes utilizar una crema de las marcas porque Aven y La Roche que tienen aguas aguas termales tienen unas hidratantes para pieles intolerantes muy buenas y por la noche unas hidrataciones hay cremas balsámicas para eso están muy bien los bálsamos que son muy muy nutritivas para que las eches por la noche y las ampollitas lo que son proteoblicanos va muy bien porque no te dan grasa y te dan y te ayudan a hidratarte mucho vale y el agua micelar eso acostúmbrate porque es lo único yo por ejemplo una leche limpiadora me echo un poquito pero tengo que usar micelar porque de repente te da una reacción y no sabes por qué nada ¿alguna cosilla más? dime yo quería saber cómo funciona un agua micelar pues mira el agua micelar tiene unas sabes que está hecho de manantiales en teoría es un agua muy mineralizada con unas partículas muy pequeñitas entonces la composición del agua micelar como viene de los balnearios y de un agua como muy muy preparada no es el agua normal es un agua de tratamiento entonces es un agua que te calma que te quita irritaciones por eso las están metiendo mucho en cosmético no solo en limpieza yo se la aconsejo a todo el mundo si por ejemplo te quieres hacer una limpieza buena por la noche no pero por la mañana te pulverizas un poco limpias y tu hidratante ¿porque no no es bastante para la limpieza de la tarde? no es flojita la micelar es muy suavecita a mi me gusta limpiar bien por la noche con lo que tengas normalmente en pieles atópicas o reactivas no aconsejan los jabones yo uso algún jabón suave porque me gusta de cuando en cuando no todas las noches a lo mejor de noches a la semana porque te gusta esa sensación de limpieza pero luego la micelar por la mañana porque notas como la como te da como te hidrata pero es flojita para limpiar por ella sola no ¿vale? ¿qué más? ¿y el uso de aceites? el de coco el de coco es estupendo ya ves que está el de coco el de argán el de palma también lo están usando que tiene mala fama cuando lo ingerimos todos esos van muy bien por la noche y hay que ir a todos los aceites esenciales por la noche van genial por la noche pensar que eso no lo puede decir que la piel es cuando se regenera hay muchos estudios de cómo porque las cremas de tratamiento debemos usarlas por la noche vamos a dormir y dicen que hay unos picos de actuación que empieza el metabolismo a funcionar que es entre las 2 las 4 de la mañana entonces todo lo que sea aceites cremas de tratamiento para atopias cremas del retinoico todas las cremas estas de principios activos de tratamiento por la noche por la mañana es una hidratación y protección y una limpieza muy suave no abuséis de las limpiezas porque nos quitamos y la gente que somos atópicas o reactivas nos exponemos más hay gente muy obsesiva hombre a todas nos gusta tener pasa del algodón y que esté la cara limpia pero que pasa hay gente que expone demasiado la piel y tenemos que tener cuidado vale que más para el tratamiento cuidado del vitíligo el vitíligo hay unas cremas especiales de laboratorios hablo mucho de laboratorios es derma porque se dedican mucho a y ellos tienen unas cremas también también utilizamos fórmulas magistrales pero realmente yo te diría que ellos tienen un producto muy bueno y luego tienen unas cápsulas para ayudar no te lo va a quitar pero te va a mejorar muchísimo la evolución del vitíligo ese es derma es derma es un laboratorio español que son valencianos son dermatólogos y estudian mucho los alfa hidrosiácidos y todo lo que es los tratamientos así de la piel cuidando mucho la barrera luego está para pieles sensibles la Roche-Posay Bioderma y Aven Aven tiene unas cremas por ejemplo una mascarilla antirrojeces para cuando a veces estás con la piel que te pica y demás te la pones la tienes en la nevera la pones que está fresquita te la pones y en 10 minutos se ha quitado ¿vale? ¿qué más? el aceite de rosa mosqueta fantástico se me mira menos mal que me lo has dicho tú el rosa mosqueta perdón que el aceite de rosa mosqueta que opinas como exclusivamente como hidratante y aparte que tiene mucha cantidad de vitamina C hay gente que lleva toda la vida con rosa mosqueta nos pregunta le decimos que incorpora algún principio activo ya un poquito más fuerte de tratamiento lo que os hablaba antes pero que siga con el rosa mosqueta fantástico la centella asiática yo soy más de mañana aunque es reparador y regenerador o puedes hacer una cosa usarlo varias noches por la semana y entre medias ponerte algún tratamiento porque ya os digo vitamina C retinoicos resveratrol el DMAI todo eso está ayudando a que la piel está dando antioxidantes y lo alternáis por ejemplo con un aceite esencial con la rosa mosqueta puedes utilizar dos días a la semana a lo mejor de tratamiento estás alimentando la piel y entre medias la rosa mosqueta pero de día siempre la rosa mosqueta mirad yo llevo 30 años en esto soy de la primera promoción que hubo de medicina estética y era había pocas cosas pero la rosa mosqueta se sigue manteniendo porque es buena funciona y es un regenerador natural y si a ti te va bien ya está vale más cosas sí ¿qué opinas de las BB Cream? ah es verdad gracias Estrella las BB Cream tienen va a ser el futuro porque el meter todos los principios activos en una crema pues fíjate lo cómodo que es y fotoprotección y demás ya ves que están lanzándolas boten un maquillaje yo personalmente Estrella creo como un hidratante de mañana sí pero que siempre tiene que haber un tratamiento más fuerte porque es como todo cuando metes tantas cosas no tienen la misma actuación usadas por la mañana además llevan maquillaje llevan un montón de principios activos pero no llevan la misma concentración que si tú pones un retinoico al 1 o un ácido láctico o una vitamina C que una vitamina C empezar siempre a un 5% cuando habéis acabado el bote pasáis a un 7 luego un 10 y el último es un 15 porque son muy irritantes la vitamina C es magnífica ya os digo porque es que es un potente rejuvenecedor y además evita las manchas pero hay que empezar poco a poco entonces la BB Cream por la mañana pero por la noche métete alguna de tratamiento que ya te toca pues muy guapa que estés ya te toca para lo que contiene la vitamina C cuando te pones una crema con un principio activo a base de vitamina C ¿te puedes exponer al sol? ¿no es fotosensibilizante? mira hay gente que la utiliza por la mañana yo aconsejo por la noche cuando es una crema de tratamiento porque haya tendencia a las manchas cuando es como hidratante porque da una luz tremenda a la piel la recomendamos a un 5% para evitar que haya irritaciones yo una la utilizo por la noche porque yo tengo tendencia a manchas pero normalmente para hidratar a un 5% es como todo es el pasarte y la concentración lo bueno de la vitamina C o de cualquier ampollita que lleve vitamina C es que el subidón que te da la piel te da un color te da un aspecto de salud magnífico pero evitar eso porque es verdad que hay gente que les puede irritar tienes que empezar suavemente con un 5% ¿alguna? ¿alguna cosilla más? ¿os habéis enterado de todo? porque ido tan rápido que bueno es un poco una cosa general ya les comentaba a ellos que el tema de manchas requiere un capítulo aparte el tema de pieles reactivas hipersensibles a otro porque hay cantidad de producto ya iremos haciendo cosas porque es ahora realmente hay muchísimos productos para tratar las pieles reactivas sensibles atópicas que es un horror yo lo sufro mi hija mi hermana toda la familia porque tienes que estar a veces no sabes qué ponerte tienes que ir cambiando y un día de repente llevas con una crema un montón de tiempo te va fenomenal y te aparece esto con toda la cara que te tira o que tienes escamación la cosmética es fantástica porque realmente nos va a aportar muchísimas cosas lo único que os digo es lo importante es un buen diagnóstico de ver lo que necesitamos que suplementación según cuando hacemos una historia como comes qué haces qué problemas qué enfermedad para ver qué carencia puedes tener y tus cremas que son mañana noche y nada más y un extra para alguna cosa no hace falta más pero ya os digo a ver si intentamos hacer uno de manchas que es de lo y de hipersensibilidad de pieles hipersensibles y reactivas que son muy complicadas pero que tienen muchos tratamientos y muchas cosas ahora la cosmética ya os digo es el futuro la cosmética ecológica te aporta tanto y no tiene ningún riesgo de ningún tipo de intolerancia ni alergia y con eso podemos prevenir el antienvejecimiento el envejecimiento la cosmocéutico es como la ciencia genómica es como genómica se refiere a eso haces un cosmético a medida cuando hacemos con una torunda de algodón en la mucosa labial la mandan nos hacen unos parámetros y nos dicen el grado de hidratación y ellos en teoría te hacen un cosmético hemos hecho algunos lo que pasa que son tratamientos caros y no puedes ofrecerlos a no hace falta los ofrecemos a gente que tiene problemas en encontrar una crema adecuada pero normalmente con una buena historia y demás ya sabemos los principios pero se refiere a eso ellos además en cosmocéutica te hablan de una crema de día y una de noche como va a ser la BB Cream y todas va a ser así una con principios activos para el día y otro de noche ¿qué va a pasar? que a lo mejor luego cambiamos como hay de varios tipos pues tú voy a ir cambiando la de la noche de esta por otra con otros principios pero vas alternando y cuidándose es el futuro no pasarte ahí poniéndote un montón de cosas yo solamente ya os decimos que los aconsejamos los serums en zonas muy muy frágiles contorno y la zona de la boca porque tienen una mayor concentración nada más no hace falta ponerte tantas cosas ¿vale? nada más yo quería comentar bueno mi abuela tenía un truco no sé si a lo mejor tiene que ver con la vitamina C que era se echaba limón en la cara y con eso a lo mejor bueno y yo ya te digo yo soy del norte y mi abuela la sabiduría popular que tenían como yo todas las primas éramos atópicas alérgicas y demás yo recuerdo una vez salir a buscar ortigas que ahora es lo más normal pero os hablo hace tengo 57 pues que tenía yo 12 años así o sea ya llovió entonces ahora no es ahora no es ahora fíjate tú lo que hay de de extractos de ortiga entonces las colábamos y era un calmante y el limón lo usábamos siempre para las manchas para cuando teníamos muchos picores incluso para el vitílogo que tuve yo una vez o sea hay cosas naturales que no pasa nada y puedes probar la cosmética natural yo recuerdo que con 12-13 años como esto me encantaba hacía los domingos era jornada de mascarillas menos una vez que hice una de fresas que vio alergia a un montón de gente que ellos salían todas con pintas pues metíamos venga yogur aguacate la miel los huevos y yo comía me encantaba mis primas las vecinas jornadas de tal y eran cosas naturales y tú te vuelves ahora y es lo mismo y mi abuela con 90 años tenía una piel maravillosa y según ella es verdad que no estaban tan contaminadas todas estas historias pero comer mi abuela de dieta en la vida comía o comía mal comían grasas y decía que usaba solo la crema ni vea y no vea es que piel no sé tu abuela unas pieles ni celulitis ni nada yo creo que es la contaminación y el estrés claro ellas vivían mucho más tranquilas entonces todos esos trucos funcionan a mí me funcionaron yo por ejemplo cuando yo empecé con problemas de atopia era todo corticoides ahí le agradezco a mi madre siempre sí que ha terminado agradezco a mi madre siempre que se negó en rotundo y lo hicimos todo con cosas naturales y controlaba los picores sin saber nada solo un poco con intuición y las recetas de las abuelas y no me tomé ninguno porque no queríamos los efectos ya intuíamos con lo poco que sabíamos que aquello no nos gustaba y entonces con todo lo que es las cosas naturales la cosmética natural resolvíamos todo ya termino que me están riñendo que hablo mucho pues nada muchas gracias por venir gracias descargate nuestra aplicación y podrás acceder a radio digital vídeos podcast revistas artículos y más contenidos de la mano de la fundación VivoSano y de los principales especialistas en salud alimentación medio ambiente medicina natural coaching y mucho más descubre todo esto en nuestra aplicación VivoSano disponible para Android e iOS de manera gratuita www.refermedia.com